Venimos a la ciudad de Gualeguaychú y vamos a hablar de las obras que se llevan adelante en el parque de la estación. Una de ellas tiene que ver con el tercer parque solar que se crea aquí en la ciudad de Gualeguaychú. El intendente estuvo allí recorriendo las obras y estuvimos acompañándolo. Y ahora en este momento es ultimando detalle como para finalización de obra. Estamos viendo como ya para plantear el día de inauguración de esta obra como la obra de Avenida Parque. Y bueno, en esta parte donde estamos ahora que es el parque solar, se están colocando lo que son los paneles solares. Y después va a ser toda la parte de cerramiento y eso para que quede vinculado hacia la calle el parque este. Bueno, estamos viendo la estructura y como vos decís, dentro de muy poquito ya se comienzan a colocar los paneles. ¿Qué beneficios trae esto para aquí, para el corsódromo? Bueno, esto va a ser un generador de suministro eléctrico a lo que es acá el sector del corsódromo. Más allá de los paneles va a tener también partes con bicicleta y eso que son generadores de electricidad que va a ser incorporado a la línea acá del corsódromo. Como para achicar un poco el consumo de todo este sector. Y Gustavo, ¿esto requiere de una gran inversión, suponemos, del municipio también? Sí, sí. Totalmente con fondos municipales la obra esta. Cuando esté funcionando este parque solar, ¿se piensa por ahí en expandirse y hacer otros parques solares en la ciudad? Sí, ahí estamos con el proyecto del próximo parque solar, que sería, por lo que hemos estado hablando, avenida parque desde calle Perón hacia el mercado del Munilla. Todo por el sector del medio, desde las plazoletas, generando espacio de estanco y de esparcimiento y lugares para caminar por debajo de estos lugares. Gustavo, ¿y todas las mejoras que han hecho aquí en el corsódromo? Estamos hablando principalmente de las tribunas. Bueno, ¿qué balance hacen de esto en estas noches de carnaval que han pasado? ¿Ha sido positivo? Totalmente. Es más, recién estábamos hablando con Martín el tema de la construcción de una nueva tribuna. Que está moviendo si es en frente o en el lateral, ya que esta ha dado un resultado muy bueno. Bueno, son una de las primeras que se llena. Tienen muy buena capacidad, son muy cómodas, muy seguras por toda la parte de barandas que tiene. Tiene una parte amplia en la parte de abajo, en donde puede estar gente con niños más chicos y es muy segura. El resultado ha sido muy bueno. Gustavo, y aprovecho para consultarte, ya que hablás de estas comodidades y demás. ¿Se piensa siempre en la accesibilidad cuando se hacen estas obras? Sí, sí, ese es un tema que lo proyectamos nosotros y después con el área que está especializada en el tema, se termina de cerrar. Más que nada cuando son rampas que son muy extensas y eso, con eso se termina de definir el tema de accesibilidad. Que es muy importante, ya empezamos en el sector ahí de Plaza Urquiza con las rampas en esquina. Y bueno, la idea es poder seguir avanzando con eso, con el arreglo de veredas también, que es muy importante. Pero bueno, sí, estamos con eso.